La siguiente nota es exclusiva para las mujeres de la casa. Escuche bien, en la estación Mapocho se está realizando la Feria de la Belleza Cosmo Salón, lugar en que hasta el lunes podrá encontrar lo mejor y lo más nuevo en productos para verse más bonita. Peinados, maquillaje, tratamientos para el cabello, lo último en manicure y absolutamente todo lo necesario para embellecer literalmente de pieza a cabeza. Y si esto aún no es suficiente, este reparador de pelo es la solución. Probablemente la mayoría de cremas, etcétera, que hay en el mercado, se dicen que solo por la aplicación va a penetrar. Esto realmente lo que hace es penetrarte el producto. Bien, si aún no ha visitado la Feria de Belleza Cosmo Salón, mañana es la última oportunidad para ir a la estación Mapocho y conocer así las novedades que diversos estilistas profesionales extranjeros traen a Chile. Ahora, si su preocupación es el pelo y quiere repararlo, puede comprar estas plaquetas que reparan el cabello. El primero uso es para hidratar tu cabello solamente con agua. Segundo es para sellar y alargar la vida del color. Tercero es para aplicar cualquier tipo de queratina, con formol y sin formol, sin calor. Ya no tienes que oler eso. Cuarto es para reparar extensiones de cabello, completamente natural. Para todas las amantes de la belleza les presentamos lo último en tecnología para el cabello. Un reparador que revitaliza todo el pelo dañado producto de las tradicionales planchas. Su nombre es Beauté Ultrasonic, funciona en conjunto con agua hidratando el cabello en un 100%. Resalta su color por el doble de tiempo y repara hasta las extensiones de pelo natural. Y lo mejor es que no quema. Yo coloco un poco de agua acá y fíjense lo que va a pasar. Es maravilloso, esto no quema. Su costo en el mercado es de 175 mil pesos, pero durante el mes de mayo lo puede encontrar a solo 109 mil. Mucho más suave, más brillante. ¡Gracias!